La mañana de este domingo, en el marco de la rueda de prensa dominical que brinda el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez, se dio a conocer que a partir del 12 de febrero arrancará el Carnaval de Playa del Carmen. El carnaval se realizará en los escenarios del centro de esta ciudad, incluyendo la Plaza 28 de Julio y las calles aledañas al Palacio Municipal, siendo esta edición de las fiestas Carnestolendas la primera en la cual no habrá venta de bebidas alcohólicas. La secretaria general del Ayuntamiento de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, detalló el programa que incluye la presentación de artistas nacionales como Laura León y el comediante Adrián Uribe, y carros alegóricos que incluirán calles como la Avenida Constituyentes, Quinta Avenida, hasta subir a la Plaza 28 de Julio. De momento no especificó los montos de inversión, pero señaló que la tesorería y la oficialía mayor definirán el gasto total durante esta semana. En la misma reunión también se le cuestionó al presidente municipal respecto al servicio de la recolecta de basura, mismo que ha tenido complicaciones en los últimos días, y entre las reacciones de la comunidad se verificó una manifestación de ciudadanos, quienes de mutuo acuerdo apostaron sus desechos en un parque de la colonia Villamar. Martínez Méndez precisó que la recoja de basura es un servicio que, a diferencia de otras ciudades del país, en solidaridad no se cobra y que si el servicio se ha atrasado ha sido debido a problemas con las unidades. Señaló que ese tipo de manifestaciones son una falta de respeto al gobierno y que no serán toleradas. Expresó que en los próximos 15 días se incorporarán 10 unidades compactadoras más al servicio de recolecta de basura y que de repetirse la acción ciudadana, el ayuntamiento podría pensar en comenzar a cobrar dicho servicio. Con imágenes de Héctor Heredia, informo para Notivisión, José María Tinoco.